Engancha Castro, salida de Baxter, hubo falta contra Baxter, corta Cardacho, en la mitad de la cancha, entregó mal, de contra Liverpool, va Baxter, avanza el número 8, puso para Rollón, espera Ramírez, se la busca Loco, ganando por arriba, Federico Platero, Baxter, y ahora de contra, local con Wanderers, visita nacional, local con Fénix, el camino violeta, pedían falta de Baxter, la jugó para Luna, llegar Luna, centro del argentino, no llegó Reyes, gol, gol, gol. No haber mano de Platero, pero protestaban los de la Villa, el centro al segundo palo, y Baxter, que se toma revancha del penal errado, y lo festeja, dedicándoselo a todos los hinchas de Liverpool, que lo habían insultado en la anterior, buen centro de Almeida, buena definición del número 8. Salvar para mandar al córner, tiro de esquina, cabezazo de Martínez, cabezazo de Baxter, y ya colocaba entonces el 3 a 0, a los 10 minutos de este complemento, hacía rato que Liverpool se había adueñado del partido, falencias importantes. El partido, que nos va a estar acompañando con lo que pasó, la cruza colombino, la buscaba Viega, no podía el riverense, lo comió en la marca Costa, igual la va sacando Macaluso. Recupera Macaluso, venía para Rollón, Baxter, le pega Rodríguez, por arriba Baxter, por ahí manda Macaluso, rapidito Batista, viene para Baxter, le pega el 8 hacia adelante, va a buscarla el colo Ramírez, la bajaron para Rollón, 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 lo sacaron de la Troya al 11, nada dice el árbitro. La salida de Liverpool, Rollón, la consigue Baxter, viene para Rollón, la bajan para Luna. Se equivocan en la estrategia, ahí sale Tabaré-Biudiz, el corte, la consigue Baxter, va para Ramírez, el remate.